¿Buscas una forma creativa y divertida de obtener ingresos extra? Haz tu sueño en realidad decorando cerditos de alcancía. Y nuestro proceso es fácil de aprender. Es gratificante, ¡lo que pasa ya! creativo y empoderador. Una experiencia que cambiará tu vida. Aprenderás a crear impresionantes personajes, de principio a fin. Del lápiz a la realidad, a través de este programa. Esta es una excelente opción, decorando alcancías de cerditos. ¿Te has preguntado a quién le gustaría de estas alcancías? Te las imaginas en el cuarto de tu niño, en una oficina, el aficionado de su personaje, en cualquier lugar, lucen espectacular. Y es una excelente forma de estimular el ahorro. Inscríbete en nuestro programa hoy mismo, Curso de Decoración de Cerditos. Y aprenderás a decorar las mejores alcancías.